8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Felicidades, felicidades El cumpleaños de este día Felicidades, felicidades Que tengas vida toda la vida Venimos todas por aquí para desearte lo mejor Para lanzarte con calor y estrecharte con amor Felicidades, felicidades En esta mujer, en la música, que levantó todo el corazón